¿Cómo te va Hércules? Muy bien, Ale, Brujo, señor Mayorga, siempre un gusto estar con ustedes. El Chicharito tiene que jugar, está jugando, lo de él es anotar goles. Mientras que esté jugando y anotando goles, creo que tiene que ser el titular, no solamente de West Ham, pero de la selección mexicana, cuando esté anotando goles. Ahora, el estilo de West Ham no puede decir que se presta para los servicios o lo que tiene para ofrecer Javier Hernández. Es un delantero que busca mucho servicio, es delantero 9 de área. Es un equipo que siempre está persiguiendo el juego, que no está siempre de ventaja y le cuesta mucho tener oportunidad de gol. Y con David Moyes, deseamos la historia, sería muy difícil. Pero me queda claro, si está jugando, está anotando goles, tiene que ser el 9 no solamente de West Ham, pero el 9 de la selección mexicana. Bienvenida a toda la gente que se une en ESPN Deportes a Fútbol Picante durante la próxima media hora. Decía Álvaro Hércules que Henry Martín sería su 9 en selección y fue donde Mayorga se calentó, se prendió, levantó la voz. Bueno, decía Hércules, si es un tipo que está haciendo goles, Henry también los está haciendo. Sí. Sí, sí, cierto, y con la voz de Henry Martín, uno se va a dejar, no me va a dejar mentir, está bien, Lobos Gua, pero goles, gol, papá, goles, gol. Hay que acordarnos quién era Javier Hernández en los 2010, quién era. Estaba con Chivas en el equipo de Omar Bravo, de la nada, llegó a anotar goles con ese equipo Chivas, un equipo grande en México, y le dio la oportunidad en la selección y siguió anotando goles, le dio la oportunidad en un mundial. ¿Quién iba a pensar que a seis meses del mundial Javier Hernández iba a ir? Era Miguel Zaval, jugador de nueve de la Liga Mexicana que iba al mundial. Llegó el Chichaito Hernández, puede ser Henry Martín, por su capacidad goleadora, y más que nada está anotando goles en muchas posiciones, sea de nueve, sea de segundo nueve, sea por elante por la izquierda. ¿Y quién le gusta rotar jugadores así? ¿Quién le gusta así? Juan Carlos Osorio. El técnico del señor Mayorga. Pero a ver, a ver Hércules, usted piensa que a esta altura, después de toda la planificación que se lleva desde octubre del 2015, faltando 119 días para el mundial, hay que cambiar todo para darle entrada a un jugador. Es decir, Messi le abrió camino, a Neymar le abrió camino, ni a Ronaldo, a Cristiano le abrió camino. Señor Mayorga, ¿cómo está? Siempre un gusto, Mr. Mayorga, Mr. Mayorga, siempre un gusto. Te le voy a contar una historia de un jugador que no tengo nada que ver, no jugó a un juego de eliminatoria. Sí, 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 milenio de dónde, no sé. No sé de qué planeta. Yo llegué al mundial con un torneo con el Puebla, no era un equipo con América, no era un equipo como el Chivas. Javier Hernández llegó al mundial con un equipo de Chivas. Este jugador, Henry Martín, está anotando goles con tal vez el equipo mayor protagonismo en todo México, todo el continente, que es el América. Y no entendí cómo llegaste tú, este jugador no se puede ignorar. No, no es cierto, no es cierto. Y es goles. No es cierto, no es cierto. La vez que Chicharito quedó campeón de goleo, quedó con Hércules y Johan Fano. Quiero que consten, quiero que consten que no estoy siendo enemigo de Henry Martín. No, no estoy siendo enemigo de Henry Martín. Lo que me parece es que es muy rápido y es muy, muy de nosotros. No hablo solo de los mexicanos, sino de los latinoamericanos. Que con tres goles nos emocionamos. Entonces, por eso le digo, en México hoy, Henry Martín, hay que usarlo en la bandera del Zócalo. ¿Por qué ha hecho cinco goles? Pero, hombre, tomemos las cosas con calma. Pero, señor Mayorga, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué nos emocionamos? ¿Sabe por qué? Es un mexicano que no solamente está jugando, está anotando goles. Hoy en día los mexicanos no juegan y no notan goles. Ahí hay uno y un equipo grande con América. Por eso nos emocionamos. Me parece perfecto que nos emocionemos, pero cuando tengamos elementos de piso. Pero a ver, señor Mayorga. Con cinco partidos, de por Dios. Señor Mayorga, usted que es, para mí, cuando usted habla, su palabra es dogma. Es uno de los tipos que yo más conozco que sabe de fútbol. No, no, no. Yo parro conozco y eso se lo dejo a Hugo en las noches. Es auxiliar de otorio. A ver, espera, a ver. Usted sabe más que nadie que los delanteros son de momentos. Ahorita el que está caliente es Henry Martín. Agarrémoslo. Ah, pero los momentos son para el jugador, no para el cronista. Es lo más difícil en el fútbol, anotar un gol. El cronista tiene que aprender a medir los momentos. Sí, eso sí. Nosotros vivimos al momento. Claro. A ver, Ricardo. Nosotros somos los que somos. A ver, que somos los que somos. A ver, que somos los que somos. Hace diez goles en el torneo. Diez, doce goles. A pesar de que ya tenga hoy Osorio a Oribe, a Jiménez, a Chicharito. No cabe uno más. No lo, no por lo menos lo llevarías. Y ya después ves en la competencia directa previo al Mundial. Si cabe, no cabe, si puede ser titular. O de entrada a lo mejor ya sabes algo más que te haya platicado Osorio en donde dice Henry Martín. Haga lo que haga. No, 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 no. Porque tengo mis tres nueves fijos. No, no, no. Es que yo sepa. Es que es sentido común. Se ha trabajado, se ha planificado, se ha levantado toda la estructura del fútbol, de la selección con base en lo que hay. Tiene que ser muy exacto. Puede o no puede ser el Alán Pulido de este ciclo. Debe mantenerlo dentro del radar. ¿Puede o no ser? Pulido llegó al Mundial el pasado. Guardado fue al 2006 con muy pocos minutos. Pulido llegó. No, pero es que estamos hablando de otros técnicos. Yo le estoy hablando del que conozco, del que sé cómo se trabaja, del que sé cómo se planifica. Sí, o sea. Para improvisar decisiones ya han pasado 40 técnicos. Está faltando el respeto el tío Herrera. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. No, 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 no. Pero yo sé que Juan Carlos Osorio no lo va a llevar. No, yo no sé si lo irá a llevar o no. Eso no tengo ni idea. Me imagino que dentro del radar del técnico sí tiene que estar. Y ojo, no hay que perder de vista esos jugadores por lo que ustedes mismos dicen. Por el momento que atraviesan, por la forma como van creciendo y por la evolución misma, la explosión que pueden tener en 10, 12 partidos. Eso no hay que perderlo de vista. Pero lo que yo estoy criticando es que lleva 5 partidos, de por Dios. Y que estamos haciendo una locura porque lleva 5 partidos, 5 goles. No, me parece notable por él, que ojalá siga haciéndolo así. Si dentro de 10 o 15 partidos está igual, ya nos sentamos y lo miramos de otra manera. Pero es que estamos hablando. Tiene razón, un jugador mexicano de 25 años anotando goles en la América. ¿A qué no preocuparnos? Desde todos los días. En el América. Y que además, no sé cómo usted la suma de minutos, pero debe tener más minutos ya que Raúl Jiménez y que el chicharito. Este año seguro. Sí, con el año seguro. Vamos a Monterrey. Pero ojo, yo ojo con lo que le voy a decir. Sí. Porque aquí me peleaban todos los programas por lo mismo. Pero no se pelee. Se discute mucho de la competencia directa en la cancha. Ok. Es cierto, la competencia en el partido, partido, es una cosa. Pero yo, si estoy en el Barcelona, prefiero entrenar todos los días, marcando a Messi y a Suárez, que ir a jugar un partido frente a Pulido cada ocho días. Ah, no los va a tocar. Nunca va a tocar a Messi. ¿Qué te sirve entrenar con Messi? Nunca va a llegar cerca. No, no importa. No importa. Pero si yo entreno todos los días frente a esos monstruos. Pero, Mr. Mayorga, usted, porque habla con... Hacemos la evaluación desde la conciencia normal. Usted, usted, y no le estoy poniendo una camiseta, pero ¿qué quisiéramos nosotros? Un jugador como Baca, como James, como Falcao, que lamentablemente se lesionó. No, no. No tenemos de esos. No tenemos de esos. Usted ya lo ha dicho. A ver, primero no subestime el talento del jugador mexicano, que me parece que lo está subestimando. El Porto con los mexicanos no ha ganado el valor del jugador de la conciencia. Grupo, tampoco pongas a Colombia en lo más alto, por favor. No, 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 por eso. Yo no me pongo banderas ni le pongo colores. Tú en el día a día, en los pasillos de ESPN, ahí en Miami, pues platicas y cruzas opiniones con José, con Hernán, con Jorge. Entonces, ¿para qué aparecer en Jorge Ramos y su banda? Si ya estás entrenando con ellos. Al final quieres estar en el partido oficial. Quieres estar en el programa, quieres debatir, pero ahí arriba, ¿no? ¿Por qué queremos estar? ¿Por qué queremos estar? Porque el ser humano todo tiene algo que no puede controlar, que se llama ego. Es por eso que quieres estar. Pero no, usted prefiere entrenar nada más. Todos tenemos un ego, porque nos encanta el que nos den masajes al ego. No, 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 sí, sí. No, es decir, yo le pongo en la comparación de trabajo en competencia normal. Ok. Es todo, no más, no más. Entrenar, entonces, en Europa, a jugar, será para después. Bueno, vamos a montar ahí rápido con Héctor Tello. De eso tenemos mucho. Todo esto, este fin de semana. Héctor, novedades con el equipo del Tuca, venga. Gracias, Alex. Buenas tardes. Un saludo afectuoso para todos en la mesa. Así es, bueno, este miércoles los Tigres entrenaron en la Cueva de Suazo, donde no hubo acceso a la práctica ni atención a los medios de comunicación. Por supuesto que se trabaja en cómo enfrentar de la mejor manera a las Águilas del América, en un escenario donde a Tigres se le ha dado las cosas en este arranque de torneo. Pero, bueno, el rival, la América, que viene de una goleada importante. Y crece el morbo más aún con la llegada de Jeremy Ménes, que ha tenido esa conexión con su compatriota André Pierre Guignac. En redes sociales han intercambiado mensajes y, por supuesto, que llama la atención en el primer enfrentamiento en México de ambos. Y, bueno, pues se ha dado ya algunos antecedentes en la liga francesa. Guignac no le ha podido ganar a Ménes en estos cuatro duelos, tres triunfos para el jugador de la América, un empate. Vamos a ver si se puede dar para beneplácito de la afición de los Tigres en este partido del día sábado. Y, bueno, la gran incógnita es cómo supiera Javier Aquino, este hombre que sufre una lesión en el partido ante Pumas, un desgarro de primer grado que estará fuera de las canchas de dos a tres semanas. Y no hay un replaciente natural, digámoslo así, para Javier, porque recordemos que con el retiro de Amén Álvarez Tigres optó por no traer a ningún jugador, incluso el que contrató de perfil zurdo lo mandó a Lobos Guap, el caso del colombiano Arley Rodríguez. Y ahora el Tuca tendrá que modificar en ese sentido, o bien adelantar a Beto Acosta, que es un jugador que ya jugó como mediocampista en los inicios de su carrera, pero lo ha hecho en los últimos años como lateral. No ha estado tampoco al 100% Jorge Torres Nilo, debilita más esta banda izquierda de los Tigres. Ha estado jugando Francisco Mesa. Una opción también pudiese ser cambiar de banda a Ismael Sosa, que no lo desconoce, que lo ha hecho en Pumas. Jürgen Damm o el mismo Jesús Dueñas todavía está la duda de por quién se podría inclinar el Tuca Ferretti para el partido de este sábado. Es mi reporte, Alex, regreso con ustedes. Buenas tardes. Perfecto, actor. Fuerte abrazo, saludos hasta Monterrey. Tigres como campeón, cuando viene el siguiente torneo, al menos en el clausura hace un año exactamente, no arrancó nada bien. Ganó uno, empató uno, había perdido tres, pero Tigres sabe que se la puede llevar ahí.